Y nos vamos al justo. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir, de aquella linda mujer, que en mi casa es su hogar. Yo le doy cariño y amor, lo que siente mi corazón, ahora digo feliz, con ella hasta morir. Amorcito del Paraca, como tú no habrá igual, no quiero más recordar, de una cruel traición, ahora te quiero a ti, el destino lo quiso así, bailemos esta canción, contigo hasta el final. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir, de aquella linda mujer, que en mi casa es su hogar. No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir, de aquella linda mujer, que en mi casa es su hogar. Yo le doy cariño y amor, lo que siente mi corazón, ahora digo feliz, con ella hasta el final. Yo le doy cariño y amor, lo que siente mi corazón, ahora digo feliz, con ella hasta morir. Música 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 Música